Producción descomunal Sudamérica es así ¿Qué esperas? Esto es pura realidad ¿Qué esperas? Solución en el final Superman Nunca viene por acá ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad Nacional Bien anónimo y mortal Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Trabas y burocracia ¡Qué frustración! Lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Feliz Él es débil Los sueños mueren Los sueños mueren Los sueños mueren Observar No te pierdas el final Es fatal Paradoja singular Nunca más Nuestro héroe volverá Se marchó Por la puerta de atrás Decidió Evitar la corrupción Decidió Y ahí nomás Y ahí nomás Se suicidó Y pensar Que fue maestro Del bypass Y murió De un disparo Al corazón Es la historia De cada día Siempre el mismo guión Trabas y burocracia Y a qué frustración Lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Feliz Siempre es así Los sueños mueren 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 Oh Yo no sé lo que sentí, esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí Yo quería tus palabras, tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Yo no quise estimarte, jamás tuve esa intención Fuimos presión, fin y pulso, yo solo buscaba amor Cuando me veía en la calle, no podía evitar El silencio se adueñara, me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Si quieres podés marcharte, solo te pido un favor Siente que hay algo de amor dentro de tu corazón No me mires a los ojos, que me muero, yo me muero No me mires a los ojos, que me muero, yo me muero Todo eso que sentía, esa tarde que te vi Ahora no tiene sentido, toma el sueño para mí Y al pensar en tu mirada, ya no puedo sobrevivir Si quieres podés marcharte, solo te quiero decir Siente que hay algo de amor dentro de tu corazón No me mires a los ojos, que me muero, yo me muero No me mires a los ojos, que me muero Cuando tú llegas muy cansado del trabajo Yo estoy durmiendo, yo estoy durmiendo, ya cansado de estudiar Pero recuerdo que el domingo al estadio En familia nos iremos a levantar Porque yo sé que nunca me vayas No hagan problemas que nos puedan separar Cada domingo abrazado a la bandera Nos vamos todos a la fiesta popular Prepara el sándwich, el café y unas bebidas Prepara el terro y la manta pa' girar Que nos esperan muchos domingos de fútbol Como siempre preparados, preparados pa' alentar Cuando yo llego del colegio por la tarde Tú con tu radio y tu taza de café Yo amo estos colores gracias a ti Y no hay hinchada que nos pueda competir Porque mi cabala es tener esta familia Cada domingo es un rito a girar al andar Junto a mi padre, a mi madre y mis hermanos Nos vamos todos a la fiesta popular Desde la barra y el humo multicolor Salgan los gatos con un solo corazón Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha Devolviendo una pared y la pelota en la red Somos hinchada en las buenas y en las malas Somos familia con el mismo corazón A esa bandera que nos hace emocionar Este próximo domingo podremos palentar Desde la barra y el humo multicolor Salgan los gatos con un solo corazón Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha Devolviendo una pared y la pelota en la red Desde la barra y el humo multicolor Saldrán los gatos con un solo corazón Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha Devolviendo una pared y la pelota en la red ¡Papi! 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 Me habían contado, me habían hablado de tu reencuentro con el gol!